La tenista profesional María Sharapova nació el 19 de abril de 1987 en Negan, una ciudad en la región siberiana de Rusia. A sus tres años se mudó con su familia a la ciudad balneario de Soschi, donde desde temprana edad comenzó a jugar al tenis. Su carrera oficial comenzó en 2001, cuando participó en el circuito junior. Durante ese año consiguió tres títulos, Sacramento, Hilton Held y Pilsen en la República Checa. El 21 de junio de 2004 dio la primera sorpresa, pues con poco más de 17 años se convertía en la segunda tenista más joven en ganar un Wimbledon. Un año después se convirtió en la nueva número uno del tenis mundial según la WTA. En 2006 creó su fundación María Sharapova. La chica de oro del tenis ha ganado cinco títulos individuales de Grand Slam, 35 títulos individuales de WTA y una medalla de plata en la prueba individual de tenis en los Juegos Olímpicos de 2012, entre otros reconocimientos. A pesar de que actualmente la tenista está suspendida por la Federación Internacional de Tenis por pruebas de dopaje, es sin duda una de las tenistas con más talento y belleza del mundo. Esta fue la historia de María Sharapova en 90 segundos.